Nada que me haga pensar Nada que me haga doblar Me siento atrapada en la oscuridad No me dejes sola en esta prisión No quiero Verte otra vez Nada que me haga pensar No, no quiero nada Que me haga dudar Estoy desorientada, no entiendo la razón Miro a todos lados y no siento tu voz Quiero Verte otra vez Quiero Verte otra vez Quiero Verte otra vez